De la mano del escritor Omar Ortiz llega la nueva edición número 44 de la revista Luna Nueva, texto que se elabora en la Villa de Céspedes para el Mundo. La revista de poesía Luna Nueva es un texto especial para los nocheros y la cual se escribe pensando en los amantes de este género literario. Bueno, es una revista de poesía, de ensayos sobre poesía y también publicamos Cuento Corto. Es una revista de las pocas que quedan en Colombia físicas especializada en la palabra poética. Son seis revistas las que continúan en el país, un país de 48 millones de habitantes, seis revistas de poesía en todo el territorio nacional. Pues digamos que somos sobrevivientes y nos orgullece de eso y seguimos siendo optimistas con la palabra escrita y con el papel, puesto que el papel tiene una memoria que la virtualidad no alcanza. Esta revista que se elabora en Tuluá lleva circulando 31 años. Bueno, la revista se publica desde 1987, cuando Ángela Chaguala, Ángela Lucía Chaguala, me solicitó que hiciéramos una revista de poesía y que alcanzamos con ella, estuvo con nosotros por los seis primeros números. Después, bueno, continuamos siendo amigos, pero ella cogió otro camino y nosotros seguimos hasta ahora, o sea que llevamos 31 años, este año los cumplimos. Y la revista está hecha por dos ideas fundamentales o dos proyectos fundamentales. Uno, invitar poetas colombianos y latinoamericanos que ya tengan una voz consagrada dentro de la escritura poética. Y en segundo lugar, abrir las páginas de la revista Nuevas Voces. La invitación es para que los amantes de la literatura y especialmente de la poesía, participen del lanzamiento de la edición número 44 de Luna Nueva. Es una alegría siempre poder continuar cada año con la publicación, gracias a quienes nos colaboran. Y tenemos la presentación en Tuluá de este número, con el que llegamos a los 31 años. El martes, 4 de diciembre a las 7 y media de la noche, en el bar 1960, contiguo del Hotel Juan María. Alrededor de 10 escritores participan de esta nueva edición de la revista Para Nocheros, Luna Nueva.